saludos mi gente nuevamente hemos tenido que trasladar para traerle algunas informaciones que son importantes señores y es que le tenemos buena noticia para la gente que que cobran el bono gas quiero que sepan que el bono gas ya está disponible desde el día de ayer entonces señores la gente que todavía no se ha suscrito a este canal pues que lo hagan que den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta pues como le decía desde allí está disponible el bono gas para la gente que cobran en la tarjeta solidaridad señora la tarjeta verde la vieja como le dicen vieja pero buena bueno ya ustedes saben esos beneficiarios que tienen el bono gas pueden ya consumir su gas que vayan a los centros a consumir su gas recuerden que recuerden que como le decía cruce la marca pues como le decía pues como le decía pueden consumir porque ya está disponible entonces la señora que no quería salir va a pasar por el lado de mí hay mucha gente que tiene un pago de la cámara bueno pues yo era así bueno pues como le decía ya pueden consumir bien miren a veces las cosas que son más importantes no le prestamos atención esa transmisión que yo hice hoy a las siete de la mañana es de muy importancia ese número ese número ese número es el número lo tiene que tener todo el mundo señores no solamente lo que sean beneficiarios también lo que no lo sean pero lo que quieran ser pero todo todo es que sea beneficiario del programa superate no importa en la superate nueva en la cédula y la tarjeta gris bonos e incentivos lo que sea que usted tenga usted tiene que tener ese número porque porque cuando le presenta un problema a través de ese número es que usted se dará cuenta o sea de esa manera que usted va a resolver su problema entiendes por eso todo el mundo tiene que tener ahora bien hay otro vídeo que es muy importante que es el de todas las delegaciones señores que yo me canso de de hablar de eso y me lo preguntan por internet pero yo subí un vídeo señores entren al canal yo sé que son muchos vídeos que hay en el canal pero yo hago más de dos vídeos por día los vídeos y a veces agotan tres vídeos en un día pero entren para que vean comprenden ahora bien ese vídeo es de todas las delegaciones yo se la voy a dejar en la descripción de este vídeo y le estaré dejando y yo le estoy dejando en todos los vídeos estoy dejando el enlace pero también este número yo lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo y en todos los vídeos a partir de ahora porque son informaciones importantes que aunque usted no lo necesite ahora es posible que mañana lo necesite me entienden bien a mí me persiguen todos los gallos diga me persiguen los gallos donde quiera que voy bueno ya ustedes saben mi gente nos vemos más tarde fue todo por el momento y y